8.30 minutos. Buenos días, José. Adelante. Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos. Buenos días. Feliz inicio de semana. Espero que se planifiquen para que logren completar sus metas. La planificación es un valor del desarrollo y ya República Dominicana no es un país de pobreza solemne. Ya tiene recursos suficientes como para poder planificarse. Miren, señores. Wow, lo de Marilady Paulino es una locura. Volvió a ganar en la Liga Diamante otra vez. Va a correr en Bélgica los días 13 y 14 del mes próximo. Y entonces ella ha ganado las cinco competencias en la Liga Diamante que ha enfrentado. Y me llama poderosamente la atención, viendo yo la prueba del sábado, que reciba tan poco dinero por prueba. 10.000 dólares, señores. 10.000 dólares. Ah, pero ahí yo estoy de acuerdo contigo. Eso no puede ser posible. ¿Y quién se queda con eso? ¿Quién se queda con ese dinero? Porque yo vi ese estadio lleno y la publicidad y toda la vaina. Cuando estamos hablando, señores, de que en la NBA ya se están pagando salarios de 62 millones de dólares por temporada. Jalen Brown de Boston Celtic gana 62 millones de dólares en una temporada. Y Marilady Paulino, 10.000 dólares por carrera. Es lo que le dan. Lo que ella se ha ganado en la Liga Diamante en este año son 50.000 dólares. O sea, si no fuera por el dinero que da el gobierno que compra las medallas olímpicas, esa muchacha todavía estuviera en la pobreza. Porque una carrera de esas, prepararse para una carrera de esas, cuesta mucho más de 50.000 dólares porque ella viaja con un equipo entero. ¿Oíste, Nayi Chaede? Sí, viaja con un equipo entero. Claro. Nayi dice que eso es mucho cuarto, que eso está bien. No, no es que es mucho cuarto. ¿Qué? ¿10.000 dólares? ¿Es? ¿10.000 dólares una propina en MLB? Eso son 500.000 y pico de dólares. ¿A dónde? Ella no juega en MLB. No, pero yo lo que digo es... No, no, no. Es que tú tienes que poner las cosas en su contexto. Ella no juega en MLB. Ella no juega en NBA. Eso es atletismo. Eso es atletismo. Ella no tiene que prepararse. Pero ella decide si participa o no por lo que van a pagar. Ella, al igual que todos los demás, van a recibir lo mismo. Bueno, pues, eso es lo que hay que hacer. No justificar los dólares no es cualquiera. Eso es lo que hay que hacer. Perfecto, lo que tú quieras no es lo suficiente. Y en eso estamos de acuerdo. Ahora, esas son las reglas con las cuales ella entra a participar ahí, al igual que lo hizo en su momento Félix Sánchez. No estamos debatiendo las reglas. Estamos tratando de ser justos con la preparación de una empresa. Juan Soto debe estar pensando entre 550 y 600 millones de dólares. Es que eso es... No, no, es que la diferencia... Hermano, hermano, es que eso es otro deporte. No lo compares, que no hay forma de comparación. Yo no lo estoy comparando. Estoy diciendo que las diferencias son insalvables. Porque si tú me dices a mí que a ella le dan un millón de dólares por carrera o por temporada, pero 10 mil dólares, pero 10 mil dólares es una propina, loco. De verdad, para un campeonato mundial, para mí es una propina de restaurar. Para mí también, lo ha aceptado. Bueno, pero ya yo creo que Mary Lady, por lo menos en atletismo, es la principal atleta del país en toda su historia. Inclusive con mucho respecto a Félix Sánchez, que ganó dos medallas de oro. Ella tiene tres olímpicas. Y todavía le queda power para buscar otra medalla olímpica en 2028. Ponlo igual, al mismo nivel. No, no, para mí Mary Lady ya está por encima de Félix Sánchez en atletismo. Para mí. No, le falta el segundo oro. No, es que tiene cinco corridos. Competidas en categorías diferentes también. ¿Por qué? Claro. Ah, bueno, es que ella es plano y él le convaya. Pero es atletismo. Sí, sí, sí. Ella puede competir en gombaya. ¿Tú sabías? Sí. Sí, claro. Y él puede competir en plano. Se puede incrementar. No, tú sabes competir en 200 metros, 200 metros, 300, 400, 800. Tú puedes competir como en cero metros. Claro. Puedes competir. Pero para mí, para mí, ella se convierte ya en la principal atleta dominicana dominicana en esa área del atletismo y de los 400 metros planos. Me sigue pareciendo increíblemente poco lo que recibe un atleta de esa categoría con el nivel de power que tienen esas competencias que se siguen a nivel mundial. ¿Y qué hace con el dinero de la publicidad de esa vaina? Bueno, pero anyway, por otro lado, señores, apresaron en Francia a Pavlov Durov, el creador de Telegram. Durov es uno de los emprendedores informáticos más impresionantes de esta generación a nivel de todo lo de Silicon Valley. A nivel de todo se le considera el Mark Zuckerberg ruso porque él había fundado Vcontact, que es una plataforma rusa que más o menos es como si fuera el Facebook ruso, le dicen, y tuvo muchísimo éxito en Rusia. Y entonces, luego de que vendieran WhatsApp a Facebook, ellos crearon Telegram en el 2013. Ya Telegram tiene 11 años y Telegram se caracteriza por ser una red muy confiable en términos de encriptación o encriptamiento de los datos. Y los gobiernos no pueden con Telegram. Y entonces, Pablo Durov, que se fue de Rusia porque lo estaban persiguiendo por Vcontact, entonces compró una ciudadanía, creo que en una islita, que se llama Sanquit Nevis aquí, que pertenece, es una colonia de Francia. Sanquit. Sanquit Nevis, eso como San Cristóbal, algo así. San Cristóbal y Nieves es en español, que se llama eso. Y lo compró y consiguió ciudadanía rusa. Pablo Durov es ruso de San Petemburgo y de madre ucraniana. Y tiene un hermano que se llama Constantín, que es el verdadero genio detrás de la programación de encriptamiento, que es el que dirige la parte de software de Telegram. Y ya Telegram tiene casi mil millones de usuarios en el mundo. Tiene novecientos y pico de millones de usuarios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, que él, que había comprado esa ciudadanía francesa, entró a Francia en su avión privado y tenía una acusación. ¿De qué están acusando a Pavel y a su hermano Nicolae en Francia? O sea, bueno, lo están acusando de que mucha permisividad en la moderación de Telegram, mucha permisividad, como es totalmente encriptada, ahí hay personas que tienen canales de prosenetismo, canales de pedofilia, canales de porno, que lo tienen en la mayoría de las plataformas. Y entonces también las autoridades francesas dicen que por ahí se coordinan actividades de narcotráfico, de lavado de dinero y de promoción al terrorismo. Bueno, no es porque eso es lo que quiere Pavlov. Lo que pasa es que si la plataforma es segura, la gente la va a usar. Y Telegram es seguro, es seguro Telegram, como también WhatsApp. Pero WhatsApp está bajo las auditorías de las leyes norteamericanas y lo más probable los norteamericanos tienen niveles de fiscalización dentro de WhatsApp. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de San Bernardino en California, una Navidad, creo que del 2017, que una mujer y su esposo, creo que de origen egipcio, ella logró conquistarlo para el fundamentalismo islámico y un día de Navidad le entraron a tiro a una cena de un lugar de salud pública en California y el tipo tiró el Apple, el iPhone al lago. Y entonces el FBI sacó el teléfono y se lo llevó a Apple para que Apple lo abriera. Y Apple dijo, ese teléfono no es mío, yo no lo puedo abrir. No puedo hacer eso. Y el FBI llevó a Apple a la justicia. Y eso llegó a la Corte Federal de Estados Unidos. Y el FBI no pudo abrir el iPhone de los terroristas de San Bernardino. Bueno, ahí hay un tema, una franja muy delicada. ¿Qué es lo que se va a conocer en Francia con este caso? Yo no creo que Duroff tenga problemas porque es como que, Antonio, uno diga algo por aquí que dañe a alguien. Antonio España no manda a nadie a hacer nada malo. Antonio España pone esta plataforma para que uno trabaje por aquí, o RCC Media, nosotros somos responsables de lo que digamos. La responsabilidad es personal y Francia es la cuna de los derechos humanos. No creo que eso pase más allá de una acusación, aunque quizá después de esta experiencia los hermanos Duroff tengan que hacer algunos ajustes, tengan que hacer algunos ajustes en Telegram para que las autoridades tengan ciertos niveles de fiscalización. Yo creo que para que un Estado se configure tiene que tener control de todos los procesos en virtud del interés general. Si no controla el proceso, entonces no es un Estado, no se configura. Vamos a ver cómo se armonizan los intereses ahí. Por otro lado, señores, miren, ya hoy se va a inaugurar formalmente el año escolar. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que va a volver el caos en la mañana a los grandes espacios urbanos. Uno lo siente aquí, en el Gran Santo Domingo, porque aquí es que tú vives. Pero donde quiera que haya actividad escolar, viene el caos. ¿Por qué? Bueno, porque los colegios privados, y son básicamente los colegios privados, porque los horarios son industriales. No son horarios diseñados inteligentemente. Son horarios industriales. ¿Qué es un horario industrial? Bueno, cuando aparece la revolución industrial en el siglo XVIII, a finales, se crean las fábricas. Y había que, no era que la iglesia, los ricos, la nobleza y los militares querían democratizar la educación. No, no, no. Era que para que aprendieran a manejar las máquinas de la fábrica que generó todo el motor de vapor, la máquina de vapor, había que enseñar a los trabajadores a manejar la fábrica. Y las escuelas no son más que un espacio de entrenamiento para la fábrica. Por eso ustedes ven la similitud entre el capataz y el profesor, los trabajadores y los estudiantes. El uniforme de los estudiantes y el uniforme de la fábrica. La hora de entrada, la hora de salida, la hora de la merienda, todos reproducen la fábrica. Son escuelas fabriales. Eso es lo que tenemos ahora aquí en el siglo XXI. Eso hay que eliminarlo. Ese modelo no sirve. El modelo del mambo es mi momú, más sabe el burro que tú. Es el que tenemos en República Dominicana. Entonces, esos horarios coinciden en escuela y trabajo. Y son fatales para el tráfico. Y eso en alguna oportunidad habrá que abordarlo. Mientras tanto, los colegios en República Dominicana, en vez de ser sinónimo de orden, de disciplina, de regulación, son sinónimo de caos, de desorden. Y a la entrada y a la salida de los colegios, se altera el orden público en República Dominicana. Y es uno de los principales que tiene, objetivo, desafío que tienen las nuevas autoridades de tránsito y transporte en R.D. En este caso, en la figura de Milton Morrison y el Intran. Tienen que sentarse con los colegios privados, porque eso está establecido en la Ley 63-17, la movilidad escolar. Ya el gobierno lo está haciendo con el programa TRAE, de movilidad escolar, pero lo está haciendo a nivel público. Y eso está bien. Es un sistema que está funcionando casi perfectamente. Pero hay que convencer a los colegios privados u obligarlos a que los estudiantes lleguen y salgan de los colegios en autobuses. Aunque sean ricos, tienen que montarse en un autobús. Porque cuando tú montas 60 estudiantes en un autobús de cualquier colegio rico, del Carl Morgan, del ABC, del New Horizons, tú estás sacando 60 jipetas del tránsito, de los mismos flujos, en la misma ruta, en el mismo entorno, que crean un desorden del diablo. Y ese es uno de los grandes desafíos. Lo vamos a empezar a ver a partir de hoy, en la mañana, el mismo desorden que tenemos todos los días en la tarde, porque los horarios son los mismos, son horarios industriales. Que ese es otro de los desafíos que tiene el gobierno, romper los horarios industriales, porque ya la economía dominicana no es una economía de un solo horario para el trabajo y la educación. Es una economía que está en crecimiento y que tiene un flujo continuo de movimiento. Y cuando hay un flujo tan fuerte como los horarios del trabajo, de 8 a 5, en materia educativa, y de 8 a 1 o de 7 a 1, perdón, de 7 a 1 en materia educativa y de 8 a 5 en materia laboral, se hace un maldito caos que tiene impacto en el medio ambiente, en el consumo de divisas, en la pérdida de productividad, en el tema del estrés mental de la gente, en la depreciación de vehículos, pero sobre todo en el tema de la falta de productividad. ¿Cuánto se pierde en un tapón en República Dominicana? Todavía el Ministerio de Hacienda no ha estudiado eso. Debería hacerlo, debería hacerlo. Pero deberíamos empezar negociando o obligando a los colegios privados para que reciban y despachen los estudiantes de los ricos y de la clase media en autobuses en vez de vehículos privados. ¡Cambio y fuera!